Hola que tal, somos sus compas Los Hijos de Hernández Venimos a presentarles de lo más reciente Este corrido compadre Le dicen al chavo de frente Por acá las cámaras de mi compa Servando ZL Arrancamos en vivo Los Hijos de Hernández y suena Así Eso, así Qué bárbaro Sé que le dicen chavo y se mira muy feliz Será porque aquel viejo anda libre por ahí Me refiero a su padre, un señor muy respetado No hace mucho pancho, la cosa es así El hombre es de buen árbol y eso se ha notado Consejo le ha dado pa' sobresalir Para los que no conocen, qué les puedo decir Sabes ser buen amigo, si él lo decide así Se le viene calmado, semblante relajado Y una buena broma lo hace sonreír De buenas amistades siempre anda acompañado Y pancito a un lado, si hay que convivir Bonito es que viajan donde tiene su raíz Hay por la rocaleta, bonito es pa' vivir Siempre he recibido y por todos apreciado Con frente de grano lo miran ahí Con su compadre Charlie el apoyo y respaldo Se tienden la mano porque están a mil Para pasarla a gusto no pone condición Con la música en vivo no más pa' la ocasión Se escuchan los corridos que son solicitados La que más le gusta es una canción La de la huerecita complace en al chavo Esa es para dueña de su corazón La jerencia sigue y todo corre al millón Con el mayo bien firme el diablo del señor Ha habido andas y bajas pero todo al centavo Aunque los cuñados estén en prisión La vida da mil vueltas ya está comprobado Y al rato de vuelta estarán en acción Por ahí un fuerte equipo le brinda protección Al tiro los demonios y el compás amuelón Y la gente del macho la que le da respaldo Compañero de varias gentes de honor De más está en aprecio y en oro muchacho Gente de leve grande, gente de valor ¡Ende a voz!